La Tierra es nuestro hogar. El hogar que hemos descuidado, produciendo el calentamiento global. Estos efectos podemos verlos en el deshielo de glaciares, que han retrocedido un 40% en los últimos 25 años. Asimismo, las regiones altoaldinas cada año sufren los efectos del friaje, que ocasionan graves consecuencias en la salud y vida de las personas. Y a pesar de ello, seguimos deforestando nuestros bosques, repredando y contaminando los ecosistemas. Contaminamos los ríos y destruimos la naturaleza como resultado de la minería ilegal. Devastamos nuestras tierras como consecuencia del narcotráfico y sus secuelas nocivas que afectan a la humanidad en su conjunto. Somos un país mega diverso. Contamos con 28 microclimas y 11 ecoregiones. Asimismo, poseemos la segunda región boscosa más extensa después de Brasil en Latinoamérica, convirtiéndonos en pulmón del planeta. Poseemos una impresionante diversidad de tubérculos, con más de 3.000 variedades de papas. Somos los únicos que contamos con maíz morado en el mundo. Nos hemos convertido en uno de los primeros exportadores de espárragos a nivel mundial. Y ocupamos el segundo lugar en especies de aves, al contar con más de 1.800 especies. Nuestro mar tiene una enorme riqueza y amplia diversidad. A pesar de todo el daño ocasionado, aún estamos a tiempo de remediar esta situación. La tierra nos pertenece. Cuidémosla. Es responsabilidad de todos. Dejemos un mejor lugar donde vivir a nuestros hijos. Seamos conscientes que el planeta es nuestro hogar. Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional. Comprometida con la protección del ambiente, del Perú y el planeta. Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional.